Amigos, es marzo y llega la palomera de marzo de los 100 años de Disney en colaboración con Cinemex. Aquí te la traigo y ahora es Remy de Ratatouille. Esta palomera viene doblemente protegida con el poder de la edición. Vamos a quitarle esta bolsa y vamos a ver este plástico. En apariencia parece que es para que no se mueva nada de lo que hay adentro, pero no es necesario, realmente solo es doble protección. La comparamos con las demás palomeras. Aquí la ponemos a nivel de piso y puedes ver de qué tamaño está más o menos. Ahora vamos a hacer un acercamiento, vamos a ver a detalle. Y creo que realmente no es necesario el plástico porque mira, si levantamos la palomera, esto realmente no se va a zafar. La podemos levantar sin problema. Y aprovecho para darte la vuelta de esta preciosura. Y ahora vamos a ver la parte de abajo. Obviamente los logos de Pixar, Cinemex, los 100 años de Disney, Saberín. Y obviamente la Deluxe Collection. En la parte de aquí tiene el holograma de los 100 años de Disney. Claro que sí, que todas las demás han tenido. Y ahora lo que está pegado a la palomera. Estos tres elementos de color dorado son de plástico. Un plástico duro que se ve muy bien. De repente parece que también es de metal, pero no. Su cucharita. Vean la carita de Remy. Me encanta. Aquí están sus ojitos. Yo pensaba que esta parte era articulable porque aquí se ve una marca, pero no se mueve. Tenemos sus patitas. Aquí tenemos su coleta. Esa sí se mueve. Mírala, vamos a mover un poquito. Y la cuchara tristemente no se puede quitar. Yo traté. Amigos, traté con cuidado, pero no se pudo. Lo que sí se puede es que así podemos ver un acercamiento a su patita. Ahora sí, sin problema. Ojalá se hubiera podido quitar, pero no se quita. No se quita. Tú déjala ahí, no la muevas. Ahora con nuestros superpoderes de edición ya abrimos la palomera para no tardarnos tanto. Y mira, así se ve por dentro. Realmente pues es muy espaciosa, tal cual. Es una palomera. La tapa es sencilla, normal. Solamente tiene los espacios para la agarradera. Y para ponerla debes usar un poquito o muchísima presión. Porque si no, no entra. Por eso se puede atorar bien y cerrar completamente. Ahí ya la vemos que está casi sellada. La podemos levantar y mover sin problema y no se va a abrir. Esta preciosura me costó 489 pesitos mexicanos. 549 si quieres en combo con dos refrescos y palomitas grandes. Y aquí te voy a dejar unas fotitos con acercamiento y todo para que la aprecies. Recuerda que todas las demás están en mi canal. Y que las siguientes aquí las voy a tener. ¡Gracias! ¡Gracias!